A las 8.25 horas, el gobernador Jesús Reina subía al autobús de la prensa, ahora hacia Santa Clara, a inaugurar la Feria de Cobre. Esta es la segunda vez que viaja con los medios, la semana pasada fue a Paracho. Acompañado por un amigo personal, el mandatario se sentó nuevamente en el asiento junto a la puerta trasera del que se levantó tres veces para solicitar documentos a su personal de apoyo. El autobús subieron al recién designado secretario de Desarrollo Económico, Juan Pablo Arriaga, el titular de SUMA, Mauro Ballesteros y el vocero de Gobierno, Julio Hernández. Ahí llegó la alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carún, y juntos almorzaron un plato de menudo, después caminaron por la plaza Vasco de Quiroga. La gira siguió con una nueva invitada al autobús, quien se sentó junto al gobernador. A las 11.10 ya esperaba la banda Rumbo Purépecha y Reina García en Santa Clara del Cobre, al ritmo de Flor de Canela, inauguró la calle Miguel Hidalgo. A las 12.05 el gobernador inauguró la Feria Nacional del Cobre y dio inicio al desfile de concarros alegóricos de barrios de Santa Clara con personajes del estilo de Pito Pérez, diablos y cientos de jinetes a caballo. La primera raya que cruzan en un barbecho los campesinos de nuestra tierra michoacana en todo el territorio, después de la primera o segunda lloviznita... Al término del desfile, el gobernador Jesús Reina visitó el Museo del Cobre y junto con el Secretario de Desarrollo Agrario, martillaron el cobre. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.